¡Freno! ¡Freno! ¡Nuevo! ¡Lundido! ¡Freno! ¡Freno! ¡Nuevo! ¡Lundido! ¡El favor serio suelta! ¡Fuego de Vigito es próximo y original! ¡Que solamente los vamos a bailar! ¡Fuego de Vigito! ¡Fuego de Vigito! ¡Fuego de Vigito! ¡Fuego de Vigito! Oído el muevecito, el vacilandrecito, el vacilandrecito, oído el muevecito A una de las caldereras de esquina, pero la gente solo baila con ruido Porque es el que la nota, es el que brille, el de los exclusivos efectivos El que rebata negros y blancos, el sabón externo, la chuchilla que más brilla Etre, eca, etre, eca, ecor, ecri, eca, ecle, eig, econt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!